Hola, bienvenidos a nuestra clase de teoría del color. En esta clase vamos a ver todo lo que relacionado con nuestro círculo cromático, combinaciones de colores, entre otros. Bienvenidos. Iniciemos por lo más básico. ¿Recuerdas cuando aprendiste los colores primarios y secundarios en el colegio? Bueno, eso quiere decir que ya tienes ideas sobre teoría del color. Vamos a ver los colores primarios, que son azul, rojo y amarillo. Los colores secundarios, anaranjado, verde y morado. Para esto podemos tener algunas mezclas con estos tonos. Las mezclas entre rojo y amarillo nos da un tono naranja. Una mezcla entre amarillo y azul nos da un tono verde. Mezcla entre azul y rojo nos da un tono morado. Esto lo realizamos con los colores primarios. Se conoce como teoría del color a un conjunto de reglas básicas que rigen la mezcla de colores para conseguir efectos deseados, como los que mencioné anteriormente. Mediante la combinación de colores o pigmentos, en un principio de gran importancia en el diseño gráfico, la pintura, la fotografía, la imprenta y la televisión, entre otras áreas visuales. No existe una única teoría del color. Sin embargo, se conoce sin un conjunto de aproximaciones al color y a sus dinámicas. Muchas de ellas forman parte de la historia del arte o de la física óptica y poseen diferentes autores. En conjunto, todos los colores de los que hablamos anteriormente conforma el conocido círculo cromático o rueda del color. Se trata de una representación circular de todos los colores del espectro visual, organizados de manera tal que los colores contrarios se enfrenten y los colores complementarios estén próximos el uno al otro. El círculo cromático permite identificar los colores primarios o puros y aquellos que se consideran derivados, o sea, fruto de la mezcla de colores. Tal vez estas palabras no te sean tan familiares, pero son clave para entender cómo funcionan los matices de color. Esto lo podemos ver en la actualidad en nuestras redes sociales, que es lo que más utilizamos en nuestro diario. Cuando vemos tonalidad es básicamente sinónimo de color. Encontramos también saturación, se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más sutil o más fuerte. Brillo indica si el color es oscuro o claro. Es un rango de negro a blanco. Este te da opciones, por ejemplo, puedes pasar de un rojizo opaco profundo a un rosado pastel. En esta clase vimos todo lo que tiene que ver relacionado con la teoría del color y nuestro círculo cromático. Aquí nombramos los colores primarios, secundarios y algunas mezclas que podemos obtener con estos colores. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Hechos. País. Gracias. Gracias.